Entonces, él lo que va a hacer es tratar, le horroriza que nos fragmentemos como está pasando en Sudamérica. Pero le horroriza simplemente con lo que era realmente el reinato. Porque cuando Centroamérica dice que ya se van a separar, él incluso acepta de inmediato. Por eso me encantan todos los guatemaltecos que siguen quejándose de que las trocas... Ellos se adhidieron al plan igual antes que se firmaran los tratados. Así es que, quitando Guatemala. Pero eso sí. Bueno, ese es un gran servicio. Cuando él se empieza a declarar Jalisco, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas, estados libres y soberanos. Jalisco dice independientes de todos y solo relaciones amistosas con las otras provincias. Zacatecas es más, digamos, conciliador y dice, pero competía mantener la unión, ¿verdad? En parte está pasando algo en Europa que les espanta. La Santa Alianza ayuda a Fernando VII a reimponer el absolutismo. Y se dan cuenta, no sé, los estados, que ellos no cuentan con ejército. Lo único que cuenta el ejército es el supremo poder del Congreso. Entonces, bien. Pero bueno, empieza... ¿Y qué hace? Al amán, joven, medio inexperto y todo, decide mandar al ejército, un ejército a Jalisco, a mano de los dos, donde los dos grandes generales, Bravo y Celestino Negrete. ¿Verdad? No con afán de enfrentarse a Jalisco y a Zacatecas, sino de negociar con base en fuerza. Bueno, Bravo se acerca, concilia, ellos, tanto logra que Zacatecas y Jalisco acepten el reconocer a su tremenda mejor parte, siempre que les garanticen que el gobierno que se establecerá será federalista. Bueno, lo firma, Bravo y no lo reconoce secuestre. Alaban, con toda razón. Porque dicen, ¿cómo vamos a atar al Congreso que vamos a recibir? Ah, vamos a convocar. Ya el Congreso finalmente se resignó a que era convocante, porque estaba viendo que se le estaba desmarajando el país. Pero entonces entra tanto la presencia del ejército, como la convocatoria, cambia las cosas y se tranquiliza. Todavía al año siguiente él se retira en enero de 24. Por los problemas lo empiezan a atacar muchísimo, pero cuando regresa, lo vuelven a llamar en mayo de 24, porque era difícil ser primer ministro de Relaciones Interpretes Exteriores. Él, cuando vuelven a llamar, sigue siendo el problema de Jalisco, porque Quintana, el general Quintana y Anastasio Bustamante, que era el comandante, se apertechan allí. Y entonces, no sé si será completamente, pero empiezan a las rumores de que va a regresar y turbide. Entonces, estos son los jefes del partido. Se están revelando, en realidad son y turbidistas. Se están... Los papeles de la defensa a mí me convencen que no eran para nada. Además, Anastasio Bustamante dice un manifiesto. No, mejor, y pruébenlo. Quintana, que ya había sido nombrado jefe político, entonces, al armar, les digo que también era tramposillo, consigue que guerra, me decalcando de Mediterráneo, llame al general Quintana y la que venga a México. Y no viene, y no deja entrar a su sustituto. ¿Por qué? Pues porque es jefe político. Bueno, vuelve a mandar al ejército. Cuando se va acercando este bravo a lo que hay en el rector, Quintana le dice, pero no pasa nada en Jalisco porque entiende el ejército. El otro le dice, el gobierno tiene facultades para mandar al ejército a donde quiera. Llega y ¿qué hace? Toma prisioneros a Quintana y a Bustamante y con grilletes los manda a Acapulco para desterrarlos a Chile. Después, como Zacatecas, los malditos del Congreso de Jalisco, que ya es Congreso, no lo auxilien esta vez. Lo dejan bailando solo y pues lo llevan a prisioneros. No resisten ni nada. Pero como Zacatecas sí protesta y empiezan a protestar a otros estados, entonces les amplía la amnistía a la gente que van a Guadalajara, donde se quedan varios meses, para perdonarlos. Entonces, eso era un poco el estilo. El otro punto en el que yo quisiera llamar la atención de esta primera gestión de la ANAM, y que me parece que es un servicio que le hizo a la ANAM, fue en cuanto a las relaciones internacionales. Él no solo le dio como sus lineamientos generales. Para los que lo acusaron de monarquista, esa fue una de las cosas que le acusaron en el 23, en realidad, él insistió muchas veces en todos, cuando manda a Victoria que negocie con los dos representantes que llegan de las cortes, que es que Gisar Villosés, en sus instrucciones, dice, ante todas las cosas, y como preliminar del tratado definitivo que con ellos se concluyere, ha de reconocer la nación española la absoluta independencia de la nuestra. Esa es la condición. Tanto ahí como con Nanata Michelena, no se permite nada. Es más, cuando se ya reconoce Gran Bretaña a México, eso es uno de los grandes destriunfos, pero va a haber problemas que crea la ANAM porque no usa la palabra. En primer lugar, Cani, que no quiere decir la República de México, dice el Estado de México, entonces dice, no, pero aquí se confunde con una división territorial. Pero la otra es que usan a no-repsumente y no-recognition. El argumento inglés no es malo. El reconocimiento lo puede hacer solo España, que era la que pedía derechos sobre México. y ellos no lo pueden reconocer, acknowledge the independence. Esto, bueno, eso finalmente se sortea porque es más importante el reconocimiento que nada, pero el tratado va a tener otros problemas, entre otros que exigen que sean reconocidos los católicos, que los protestantes puedan tener sus ritos y todo en México, y eso no lo admite. Y ahí ya no es su sucesor, Camacho, que va a Montes porque en México no se puede solucionar eso. Y les dice a los ingleses, no tenían mucha experiencia, pero dejan mi voz, no eran ningunos largos. Y les dice, pero si a ustedes no le ofrecen todos los derechos a los católicos, por ser quien que nosotros y nosotros. Y se firma, es el único país de América que logra eso. La otra cosa es que Alamán sí se empeñaba en guardar ciertos privilegios para sus hermanos latinoamericanos y para su país. Y Gran Breta ya le dice, ¿para qué se hacen? En eso Cary es muy vivo, le dice, ya firmaron Buenos Aires y ya firmó un cuándo bien porque ustedes quieren, de ellos no reservaron nada para ustedes. Entonces se quita eso y se firma el tratado. Bueno, pero estas instrucciones para todos los, aunque se retira pronto por el Poincet, Poincet llega, Ward presenta sus credenciales el último día de mayo y al día siguiente lo presenta Joel Poincet, que en cuanto reconoce el Inglaterra, no habían nombrado Bidish, pero en dos años, pero enseguida mandan, nada menos que que ya había estado de agente. ¡Gracias!